Soy Andrés Valentín, miembro de la Plataforma de Defensa del Patrimonio Navarro. Nos dirigimos a Zoroquiáin, que es un pequeñísimo pueblo, que es especial porque es uno de los pueblos que tienen vendida su iglesia, que estaba inmatriculada desde el 2004 por la jerarquía católica y que pudieron comprarla, creo que por unos 6.000 euros. Es decir, la iglesia inmatriculó por 30 euros aproximadamente, que es lo que valía el trámite de la inmatriculación, esa iglesia obtuvo una sustanciosa renta plusvalía por la iglesia. En 1946 se produce una reforma de la ley hipotecaria que se complementa al año siguiente con el reglamento. Estos dos cambios abren la puerta al procedimiento inmatriculador, que consiste básicamente en que la iglesia, la institución, es equiparada a las administraciones públicas y los obispos a los notarios. Esto significa que un representante del obispo va con un certificado que él mismo ha firmado, en el que se dice que esta iglesia de Zoroquiáin, y como ella otras 3.000 en Navarra, bueno, 3.000 iglesias, no, 3.000 bienes, es mía desde tiempo inmemorial, y es suficiente. Sin embargo, Franco, que había patrocinado esa reforma, no llegó a permitir la inmatriculación de las iglesias, porque era obvio que eran de dominio público. Esto se altera en 1998 con la llamada Reforma de Aznar, que abre la posibilidad de que también las iglesias se puedan inmatricular. Hay muchos en Navarra del orden de 800 que son bienes rústicos, cereal, viñas, pastos, prados, etc. Pero luego hay locales, casas, sean parroquiales o no, cementerios. La verdad es que han arramplado con todo. Y tal vez la más hiriente es la de Musquilda, en Nocha Gavia. Esto para el pueblo siempre, lo ha mantenido y lo ha cuidado, ha sido del pueblo, no cabía ninguna duda. Bueno, pues en segunda instancia también los tribunales han dicho que no, que era de la iglesia. Han tenido que recurrir a legislaciones del siglo XII para afirmar que esos bienes eran de la iglesia. En el siglo XII todo era de la iglesia. ¡Gracias! La Pizka La Pizka La Pizka La Pizka Da pizka bat contradictorio, ikusten bat duzu. Elizakoa baldin bada, zer gaitik orde indubehar dugu dena. Baina, claro, ez bat duzu ezelegeten, eta usten bat duzu, Hor bakarrik, ya galtzen dugu dena, ya ematen du, ematen digula arrazo ya. Eta también gente, que es ando, gu, aurrera jarrizen du beti bezala, badago maillordomo bat, kontuak egiten dira, aldaketak, moldaketak, mantenua, eta pensatugu urea dela. Mikel Naiz, Otsabiko Alkatea. Eta gure ametza, badago muskila, berrezkuratzea. Hau da, herriko planoa, hemen agertzen dira herriko etxe guztiak, bueno, guztiak guztiak es, zen, badago gina duela urte asko, es. Eta hemen, bueno, ikusten da alde batetik, udaletxea, etolik gara mendik, udaletxea mendago. Eta, egotzen batzera biskabagora, goian dago Eliza. Bueno, Elizak, inmatrikulatu zuen, mila beratzi duen da laro gita merezian, amaika ondare, amaika leku ezberdinak otxagabian. Herrian bertan dago Eliza, eta apai zen etxeak, abadia. Besta aldetik muskildan, badira, zazpi matrikulazio. Bazeliza, muskildako bazeliza, ondoan dagoen etxeak, eta gero, bos zati txiki, badirela, oiartzegiak. Eta horrez aparte, badira, beste bizpairu lur zaiak txikiak ere herri ondoan, edo herritik urbil. Ikusten duzu bau, lapurketa bat izan dela, eta klaro, nor dauka boterea, pas Elizak. Eliza bat du boterea, eta gaineran ikusten du, Eliza edo botereak, badituela epaiak, ez? Eta horrean, hor dago, joku bat, bueno, haien harteko jokua. Betidanik, hemen gojendea, hemen bizidirenak, eta hilirenak, betidanik, konpondu dute muskildak, hemen dena dokumentatua dago, zeren erre zen, berriro egin zuen herriak, eta hilatua konpondu da, etxeagin zen, den den dena herriak egin du, betidanik. Eta gainera, bueno, beti izan dugu jabetza, ez? Jendean teratu zenean, bai patronatua eta bai udalak, bueno, pues asiziren mugitzen, ba horren kontran, ez? Edo bilatu zuten, gara horretan, abokatu bat, eta abokatu horrekin, haze binen, bueno, pasuak, opausuak ematen. Eta azkenean joan ginen epaiketara. Epaiketara, eta hor dugu an, agoizko, lehenengo iztantziako epaitegia, e, osabi, mila eta zazpian, eman zirgun arrazoia. Baina, elizak errekurritu zuen. Hor duan, errekurso horretan, bueno, ya duela hori bazazpian, aterazen berriro sententzia gure kontran. Hor duan, kaso horretan, eman diote, eman zioten, elizari apespikuari arrazoia, eta zertan oin arritu ziren, pues, sententzian agertzen dena, haiek honartzen dutela muskila baduela patronato bat, eta patroia, eta patroia da herria. Baina, haiek esaten dute ez dela berdina patroia edo jabea. Beti izan da patronato bat, patroia beti izan da, baina jabetza horretan ez dagertzen. Eta hor duan, hori oinarritzen dira, eneldeletxo kanoniko, oza, amabigarren mendeko legetan, oza, hau da, naiko friki, no? Baina, hau da, naiko friki, no? Baina, hau da, naiko friki, no? Baina, hau da. H embedutua erarren baina, hau Captain ziren. Higure. Baina, hau da, eta, garrera. Gaina, hau da, garrera, exk behin zuen. Baina, lehi duen, 21. Nadal, raizako, leitzen dugu edo, Haina duen, hatako, berea eta, hau da, hau da, jaak zuen, Haina da, duteo, bat-baina, hau da, Ochagavía era única laica despótica y privativa de la madre de Dios de Musquilda. Y ese es el primer paramiento, que son las normas que rigen Musquilda, el primer paramiento de Musquilda, que la villa de Ochagavía es única laica despótica y privativa de la madre de Dios de Musquilda. Estas llaves son de la puerta de la iglesia y estas las de la sacristía y las verjas. Estas llaves yo las he conocido en casa siempre y como antes estaba la tía de mi padre de Serora, pues en nuestra casa llevan más de 100 años. Bueno, pues ahora tenemos un serio problema. Yo es que por más vueltas que le doy, es que no termino de entender. No termino de entender cómo pueden decir que esto es de alguien que jamás, jamás, ni se ha preocupado, ni ha puesto un euro, ni un maravedí siquiera, o sea, nada. Cuando hay que hacer una obra, jamás se le avisa al arzobispado. Es el patronato, el que llama a un arquitecto, a príncipe de Viana sobre todo, porque está declarado bien de interés, se busca todo, lo paga el pueblo y ya está. Dile a Ochagavía que se ha sacado, bueno, como se dice vulgarmente los cuernos por mantener esto, porque al final esto lo paga a Tocateja el pueblo y mantener esto cuesta mucho dinero, aunque nos parezca que no, mantener un lugar así al año cuesta un pastón. Entonces, que ahora le digan al pueblo, no, no, es que esto es nuestro. Solo vinieron a una reunión una vez, decían en aquel momento, en un principio, bueno, pues enseñarnos las escrituras de que esto es vuestro. Yo cuando salieron, les dije, cinco minutos y les enseño las escrituras de Musquilda. No tenían tiempo, se tenían que ir, pero yo les hubiera dicho, este retablo hizo hacer la villa de Ochagavía el año 1672. Y en el otro lado pone, el retablo anterior a este hizo hacer la villa de Ochagavía año 1412. Si nos vamos a esa puerta, pone Jesús María hizo hacer la villa de Ochagavía año 1671. ¿Qué más escrituras quieres? Yo soy de la opinión de que a mí nadie me va a echar en cara que no he batallado por Musquilda, porque es que lo creo a 100% en Musquilda, y creo 100% que es de Ochagavía, y yo batallaré hasta donde haga falta, y así como yo mucha gente de Ochagavía. Hay que recuperarla. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!